La cirugía metabólica es una rama de la cirugía bariátrica en la cual el enfoque primordial de este tipo de procedimiento es el tratamiento de enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes mellitus. El procedimiento que realizamos en una cirugía metabólica es la realización de una cirugía muy similar a un bypass gástrico con algunas modificaciones que se desarrollan en base a las características individuales del paciente, el peso, la estatura, la talla, el tiempo que tiene de ser diabético, la edad del paciente, cantidad de medicamentos que requiere, estado actual de su sistema pancreático, es decir, qué tanto páncreas le queda al paciente y en base a eso hacemos modificaciones a la técnica para permitir tener una cirugía con mayor enfoque cirugía metabólico que hacia la pérdida de peso. El paciente ideal para la realización de una cirugía metabólica es un paciente con obesidad, diabético, que tenga menos de 10 años de evolución, que cumpla los criterios de laboratorio adecuados, es decir, un péptido C en un nivel adecuado, que no tenga anticuerpos contra insulina, que tenga niveles adecuados de glucao, que sea diabético tipo 2, esto es muy muy importante, es una cirugía que solamente aplica para el diabético tipo 2. El diabético tipo 1 o diabetes juvenil no es un candidato adecuado para una cirugía metabólica. El beneficio más grande que tenemos al realizar una cirugía metabólica es coadyuvar al control de la diabetes. Esto también es sumamente importante. La cirugía metabólica, un bypass gástrico, una cirugía de manga, no van a curar la diabetes. La diabetes no tiene cura. Lo que hace la cirugía es mejorar el control de la diabetes. Podemos tener remisiones, es decir, que la enfermedad se duerma y esa enfermedad puede durar dormida 10, 15, 20, 25 años, dependiendo de la reserva pancrática que tenga el paciente, del seguimiento que tenga el paciente, del cumplimiento de las indicaciones del paciente, de los cambios de hábitos que logra el paciente. Ese es el objetivo que tiene la cirugía metabólica. Coadyuvar al tratamiento de la diabetes y las enfermedades metabólicas. La cirugía bariátrica y la cirugía metabólica es un área en constante evolución. Es un área que buscamos profesionalizar. En el país tenemos órganos rectores para el tratamiento de la obesidad de las enfermedades metabólicas, como es el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad de Enfermedades Metabólicas, en el cual hemos desarrollado un proceso de certificación para contar con una especialidad en cirugía bariátrica. La parte más importante que tenemos que entender cuando buscamos la cirugía bariátrica es que el médico que nos atienda se dedica a esto, porque esto es lo que nos permite asegurar o nos permite mantener índices y tasas de complicaciones muy bajos. De tal manera que la cirugía bariátrica en las manos adecuadas se compara con una cirugía de vesícula en cuanto a complicaciones y mortalidad. Por ende, mi consejo más grande que les doy a mis pacientes es cuando buscas a un médico que te va a atender, es un médico que se tiene que dedicar a esto, hacer cirugía bariátrica. No un médico que un día opera hemorroides, otro día opera varices y otro día quiera hacer una manga. Tiene que dedicarse a esto. Tiene que contar con un equipo multidisciplinario y, muy importante, tiene que estar certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Certificado es aparte de ser socio. Es muy importante. En el país sabemos 100 cirujanos que estamos certificados. Se nos extiende un título. Es bien importante pedirle a su médico el título. Jamás tener pena de pedir las credenciales de tu cirujano o de preguntar cuánta cirugía opera tu cirujano. Eso es algo muy, muy importante. Muchas gracias. 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 Gracias.